Paz de Cristo mis hermanos Estamos aquí saludándoles el grupo Los Nuevos de Sion Con el grupo Afianza y queremos compartirles esta alabanza Para que la disfrute desde casa Y dice, échale Kevin Una fuente en el desierto Fue Jesús mi salvador Cuando sediento yo andaba En los placeres del mar Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Bendito samaritano Tú me llevaste el mesón ¿Dónde atendieron las guerras De mi pobre corazón? ¿Dónde vendaron mi alma De las heridas del mar? ¿Dónde bebí el agua fresca De la fuente tenal? Bés al lado atormentado Dirá gola a la cruz ¿Dónde te espera el cordero para darte tu salud? No necesitas tu llamado, te doy tu corazón Te voy a cambiar por un desierto, por una eterna salvación Bendito Samaritano, tú me llevaste al mesón ¿Dónde atendieron las becas de mi pobre corazón? ¿Dónde vendaron mi alma de las heridas del mar? ¿Dónde vendaron mi alma de las heridas del mar? ¿Dónde vendaron mi alma de las heridas del mar? ¡Gracias!